Con su venia señora Presidenta, compañeros legisladores, en México es claro que existe una lucha frontal contra el crimen organizado. A bien gracias existen para nuestra sociedad garantías como son nuestras Fuerzas Armadas, capaces de confrontar al crimen organizado, de reducirlo y de derrotarlo. Instituciones entre las que se encuentran con muy particular importancia, claro que sí el Ejército Mexicano y la Armada de México, a quien conmemoramos el día de hoy en el 71º aniversario de su fundación. Es necesario reconocer que en esa Fuerza Naval Militar ha habido actos heroicos recientes encaminados a recuperar la tranquilidad y el estado de derecho de los habitantes de las regiones en las que los criminales han pretendido establecer su propia desnaturalizada y desalmada ley de plomo y ley de plata. Es importante mencionar también que la inmensa responsabilidad de la Armada Nacional es la de proteger y salvaguardar los más de 11 mil kilómetros de islas, callos y litorales y en términos generales, el gran patrimonio marítimo que abarca 2.7 millones de kilómetros cuadrados que nos ha heredado nuestra historia y nuestra geografía. Y que hoy pretende ser la vía de los estupefacientes que transitan entre diversos países sudamericanos, nuestro país y el mayor comprador mundial de enervantes, los Estados Unidos de América. Los antecedentes de nuestra Armada se remontan, como todos lo saben, a la época colonial, al cuatro veces heroico puerto de Veracruz, en donde se empezaron a construir las primeras embarcaciones para proteger a los puertos mexicanos, asolados entonces por los filibusteros de la piratería internacional. Es importante también recordar que fue desde nuestra tierra, desde el puerto de Acapulco, que zarpó Fray Andrés de Urdaneta a las Filipinas para, a su regreso en 1565, descubrir y completar la ruta segura por la que se estableció el importantísimo comercio entre el continente asiático y nuestro país. Comercio, que ha durado y se ha incrementado hasta nuestros actuales días. Mencionar también que en 1821, luego de consumada la lucha por la independencia, fue necesario desalojar a las tropas españolas que ocupaban la fortaleza de San Juan de Ulúa, en la que se encontraba un cuerpo expedicionario que pretendía iniciar la reconquista de México. Y fue, precisamente, Pedro Sáenz de Baranda, mencionado en otras ocasiones en esta misma tribuna, quien al mando de una flotilla de fragatas, corbetas, bergantines y algunas otras embarcaciones, hizo capitular el último reducto español que todavía amenazaba nuestra emancipación como país libre y soberano. Otro hecho a destacar entre muchos otros en esta celebración, pero señero y representativo de la valentía y del amor a la patria de nuestros marinos, fue la resistencia con la que los cadetes de la Escuela Naval Militar enfrentaron la intervención norteamericana el 21 de abril de 1914, y en la que el Teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles ofrendaron sus vidas en defensa de la nación, razón por la cual, desde entonces, la Escuela de los Marinos Mexicanos en Veracruz se denomina Heroica Escuela Naval Militar. Sería imposible hacer un recuento de los méritos de los marinos mexicanos en unos pocos minutos, y que representan otras tantas razones por las cuales hoy celebramos un aniversario más de la Fundación Oficial de la Marina Armada de México. En virtud de lo anterior, los legisladores de Acción Nacional queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a una institución de larga trayectoria histórica, ejemplar, cuya existencia y acciones no sólo le dan vigencia, sino sobre todo le dan honra a sí misma y a todo el pueblo de México. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias.